¡Solarte de uno nada! Batazo rumbo al Jardín Central, es corto, está cayendo de hit, y va a traer carrera. ¡Solarte produce la segunda de la temporada! Y no alcanzó a salir el inning sin que le hicieran daño a Rodríguez. Y creo que aquí está recortado. Los picheos cerca para mantener ese convicto. ¡Sin tirarle! Le vino corrompiente al final por fuera, y cayó helado. El equipo de Charros. ¡Fin! ¡Perdido! ¡La ha fallado! ¡Y se va ponchado! Buenas noticias para los dos equipos, para Charros y Águilas, es porque Monterrey está perdiendo 5 a 1 en la sexta entrada. El juego del movimiento de Slider es grande, sí pasó el bate, lo está certificado. El trato profesional, primera vez en el 2006. Ha pertenecido a Cleveland, a Boston, a los Feelings. Y ahora el trueno de Flores jalando la bola, sopra el viento, la bola por encima del jardinero, se estrella en la barba. La bola se fue, golpeó el territorio de cuadrangular. La parte superior de la franja, ¡a la calle! Alex Flores Carrillo. Flores, Flores, ¡ra, ra, ra, ra! Su número dos. Desde el juego inaugural, el gran slam contra Monterrey en el nido. La saca golpeando el territorio de bola de Jotron. Y esa bola no vuelve, a pesar de que retachó al terreno de juego. Dos a cero. Ganando a Mexicali llegó a siete empujadas. Alejandro Flores Carrillo. Lo tienes de frente en el momento. Ahí está, Eddie Juni. Contacto sólido por todo el jardín izquierdo de Alex Flores. Parecía que el aire hacía la travesura, pero vemos que da en el cintillo. Jalar la bola para la derecha. Sánchez para la goma, le tiró. Un elevado en zona de foul. Arranca Solarte, puede ser el final. Listo el venezolano. Solarte captura y se acaba el juego. Ganaron los águilas. Que suena el cachadilla. Mexicali, Mexicali, ¡ra, ra, ra! Ah, han tirado nueve argollas de manera combinada entre cinco brazos. Ha estado fenomenal. David Reyes, el abridor en la victoria de calidad. Seis entradas en ceros. Gran trabajo de Manuel Chávez en un bateador. Wago, Jesús Cruz y Jaque. Guadalajara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!